Hola, ¿cómo les va? Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Recibí unos mensajitos de texto en los cuales me preguntaban, bueno, quiero hacer cambios, pero no sé, como que me animo, como que a veces empiezo una semana muy bien y la próxima ya, pues ya no hago lo que ya había logrado. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy un poquito de cómo hacer cambios o qué actitud tengo que tener yo, qué comportamientos para que estos cambios que yo vaya haciendo en estilo de vida, pues sean perdurables. Porque la realidad es que cuando uno realiza algún cambio de hábito o algo mejor en algún aspecto que ya sabemos que está mal, la idea es que eso permanezca para toda la vida para que de verdad sea útil. ¿De acuerdo? Entonces, el primer consejo que les voy a dar, sea sincero. ¿Y a qué me refiero con eso? A que si yo, por ejemplo, sé que no hago ejercicio, tengo que reconocer ese aspecto. Ok, no hago ejercicio porque que yo salga a caminar un día a la semana no significa que yo haga ejercicio. Entonces, si yo soy sincera y reconozco el aspecto en el que estoy fallando, eso me va a ayudar a poder cambiarlo. Este es un aspecto que me ayuda a saber que ese es el cambio que yo tengo que hacer. El segundo consejo que les voy a dar es sea realista. ¿A qué me refiero? Poco a poco más vale dar un paso pequeñito, pero un buen paso que ir corriendo de pronto a tropezar y ya no hacer nada más, ¿verdad? Entonces, vamos poco a poco, pequeños cambios. Tienen que ser cambios realistas, cambios medibles, cambios que de verdad yo vaya a poder realizar. Y les voy a dar un ejemplo. Yo puedo decir, bueno, yo no tomo agua, no tomo nada, nada de agua al día. Yo no puedo decir que en la noche a la mañana yo voy a llegar a tomar los dos litros de líquido que se recomiendan. Entonces, yo puedo decir, bueno, vamos a empezar con una botellita. Consigo una botellita y la pongo en. Esa es mi meta diaria. Es un pequeño paso. Entonces, vamos poquito a poco. Eso hace que al ser realistas, pues obviamente no nos vamos a desilusionar de que no lo estamos logrando porque vamos escalando poquito a poco. El otro consejo que les voy a dar es audacia. ¿A qué me refiero con audacia? A que, bueno, entonces yo puedo aumentar mis gustos, puedo variar las recetas. No como vegetales de ninguna manera porque no me gustan las ensaladas. ¿Cómo puedo agregarlas? Bueno, preparemos una crema con algún vegetal, agreguemos algunas preparaciones, como al arroz, a las pastas. Entonces, variando las recetas, aumentando las maneras, o cambiando las maneras en que las preparamos, podemos aumentar un poco la oferta y no aburrirnos con los alimentos o no aburrirnos con las cosas que vamos a ir agregando a nuestra dieta para mejorar esos hábitos que tenemos mal o que tenemos inadecuados. Sea flexible. ¿Y a qué me refiero con flexible? A que equilibremos la alimentación con el ejercicio. No significa que todos los días la alimentación va a ser perfecta y que un día no podamos comer algo de más. ¿Pero cómo complementamos eso? Pues hacemos un poquito más de ejercicio. Entonces, al tener esa flexibilidad, hace que nosotros, pues, al comer y al hacer diferentes actividades o participemos en diferentes actividades, no sintamos remordimiento de conciencia y dejemos todo tirado y, pues, no continuemos. Y el último consejo que les voy a brindar, no se compare, por favor, que mi vecina, que mi amiga, que la O trabajó, que hizo, que logró. Eso no... Cada persona trabaja de manera diferente. Cada persona tiene un organismo diferente. Así que lo importante es que usted mismo haga los cambios y usted mismo va viendo sus avances y sus respuestas. Si es lento, si es rápido, si lo logro todos los días, si lo logro día por medio, pero no se compare. ¿De acuerdo? Y como les digo siempre, hábitos saludables son para toda la vida y nos van a traer, pues, mejores... un mejor futuro y un mejor estado de salud. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!